Hola, ¿cómo estás? Soy Gaby Cuevas y dirijo Génesis, consejería para la vida cotidiana. Bueno, yo no sé si tú en algún momento te has visto involucrado con una persona que manipula. Los manipuladores generalmente son personas encantadoras, ¿verdad? A veces te seducen con regalos, con halagos, con palabras y muchas veces uno se siente muy comprometido a hacer lo que esa persona te está pidiendo porque es una persona buena contigo. El asunto es que una persona que manipula está más preocupada por hacer su voluntad que por cuidarte a ti, por bendecirte a ti o por ayudarte a ti. Entonces, ¿cómo vamos a identificar a una persona que manipula? Bueno, cuando tú terminas haciendo lo que no quieres. Esa es la primera señal. Y segundo, cuando tú cedes a todo porque no sabes ni qué quieres. Entonces, es súper importante que tú aprendas a respetarte, que tú aprendas a decir no a las cosas que no te gustan. Por más sencillas que sean, no vayas a un lugar donde tú no quieres ir, no vayas a ver películas que tú no quieres ver. No vayas a ambientes donde tú no quieres estar solo para calzar en ese ambiente social o con esas personas. No dejes que la manipulación se adueñe de tu corazón y se adueñe de tus actividades y de tu vida. Porque una persona que se deja manipular por los demás se vuelve en el títere de los demás. Y Dios no te creó para ser títere de nadie. Dios mismo respeta tu voluntad, respeta lo que tú quieres y te deja escoger. Si la persona que te quiere manipular te empuja a tratar de tomar una decisión, eso significa que está más preocupada esa persona por lo que ella piensa y lo que ella quiere que por ti. Entonces empieza a pensar cómo tú puedes decir no. De la manera que tú puedas. A veces uno tiene tan pocas herramientas que no sabe decir que no. Pero tú puedes decir en este momento no puedo decir me das un tiempo para pensar. O mira te agradezco mucho pero en este momento no es la mejor opción para mí. Tienes maneras de decirlo. No te dé miedo. Y si te da miedo entrégale ese temor a Dios. Porque personas que manipulan y controlan te vas a encontrar muchas. Mientras más pronto tú empieces a identificarlas y empieces a decir qué es lo que tú quieres, qué es lo que a ti te gusta, cómo es que a ti te gustaría esa relación, eso va a mejorar porque nadie está en tu lugar. Así es que yo te animo a que no te dejes manipular. Tú puedes decir sí porque te están manipulando y puedes decir sí porque tú quieres. Pero la diferencia está en que cuando lo haces porque tú quieres, tú estás ejecutando tu voluntad. Así es que ejecuta tu voluntad todos los días. Decide qué quieres hacer, cómo quieres vivir, qué es lo que quieres estudiar, cuáles son tus planes para el futuro. Y pídele a Dios que te ayude a realizarlos. Porque Dios nos dio el regalo del libre albedrío que es la capacidad para elegir. Dios nunca te lo va a quitar. Así es que es un regalo que tienes desde ya y que Dios va a honrar porque Dios no te obliga a hacer nada. Así es que no dejes que otros abusen de ese don y te obliguen a hacer lo que ellos quieren. Bueno, nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.